Hola chiquillas, otra vez aquí es su amigo Gris Supremo Esta vez vamos a grabar sobre cómo usar una aplicación que se llama Asistente de Click La abrimos, que cargue, le vamos a dar en Iniciar Servicio Le vamos a ver Cancelar Ya que está ejecutándose, le damos en Juego Esta aplicación lo que va a hacer es simplemente ayudarnos a saquear o a mandar a recolectar sin estar utilizando el teléfono Por ejemplo, cuando tienes que saquear y no sé, para los jugadores que manejan y todo ese desmadre Simplemente tienen que dejar activo la aplicación, activo el teléfono y listo, va a estar saqueando el automático Ya que tenemos abierto esto, lo primero que hay que checar es que tengamos seleccionado ya lo que vamos a estar buscando Que en este caso son los pozos de recursos de nivel 6, este es un ejemplo nada más Puede hacerlo para que ataque Vamos a darle aquí en el segunda opción, aquí donde está este botoncito Aquí en el segundo, aquí en el segundo, este para que grave Primero, pues bueno, está cargando, le damos aquí Vamos a dar en el de buscar Tienen que enfocarse en que Ahí está, ya dio uno Luego vamos a darle en este, donde está aquí el de buscar Quitamos otra vez Que sea dos Y le vamos a dar aquí otra vez Tres Para que se mande en automático Se va a hacer la formación Y luego vamos a darle aquí otra vez donde dice marcha Dos clics para que se marque Y listo, ya lo tenemos Le vamos a dar en donde dice listo En la flechita verde de acá arriba Y listo, ya lo vamos a tener configurado ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, de aquí lo que Conlleva es seleccionar Una vez aquí Le vamos a poner ahí que sea a mil Y esto lo vamos a dejar a cincuenta Aquí abajito El número dos lo seleccionamos Va a ser a mil quinientos Y aquí se va a quedar a cincuenta El número tres Va a ser a dos mil Y el número acá abajo Listo Y el número cuatro va a ser en que Mil Mil quinientos Dos mil Dos mil quinientos Y luego le damos aquí Mi gata tiene hambre Ya que tenemos esto Pues bueno Nos regresamos aquí al juego En la parte principal Y en donde está aquí el botoncito de play Le puchamos Y en automático Debería de estar cargando Pero no está ejecutándose Cuando no se ejecuta esta parte Es por una simple razón Ya sé que pasa Vamos a hacer esto Pausamos Ya vi que pasaba Cuando la aplicación no funcione Le tienen que irse a aplicaciones Luego a accesibilidad Y de ahí se van a ir hasta abajo Donde dice asistente de clic Le damos acá Le damos habilitar Aceptamos Y listo Es ahí cuando ya va a funcionar Esta chingadera Creo que luego es lo que se traba Ya está ahí colocado Y abrimos nuevamente el juego Y listo En este caso ya tiene que estar activado Para poder hacer el saqueo Y nuevamente lo que vamos a hacer ahorita Es lo siguiente Activamos esta parte El botoncito del medio Y seleccionamos lo que vamos a hacer Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 ¿Dónde está? Y nuevamente vamos a repetir Lo que habíamos hecho Le damos guardar Configuración Mil Lo dejamos así como está esta vez Dos mil Tres mil Y cuatro mil Así lo vamos a dejar Ya con eso Este guardado Vamos a darle en la aplicación Aquí en Donde está este triangulito Que es play Y en automático Nos lo tiene que estar marcando Ya ven Está corriendo la aplicación En la parte de arriba Aparece un contador Que es el tiempo Que lleva activo Y a su necesidad De que yo esté tocando la pantalla Este Va a estarse corriendo Y listo Ya tenemos Nuestro En este caso Recolección automática Debes de tener activo La aplicación Tener activo Lo que es el juego Y listo